No te lo niego No te quiero en verdad Pero no importa Pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo No se puede remediar Porque he venido A sufrir en la vida Pero no importa Todo pasará Cuando se quiere Difícil se olvida A un cariño Que se tiene yo Nunca he tenido Otro amor como el tuyo No te lo niego Te quiero en verdad Pero no importa Pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo No se puede remediar Si tu supieras Que siempre te quiero No haría sufrir No haría sufrir a mi fiel corazón Ya en mi vida Tu amor ha sido el primero El amor más verdadero Que me lleno de ilusión Nunca he tenido Otro amor como el tuyo No te lo llevo Te quiero en verdad Pero no importa Pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo No se puede remediar Porque he venido A sufrir en la vida A sufrir en la vida Pero no importa Todo pasará Cuando se quiere Difícil se olvida A un cariño Que se tiene yo Nunca he tenido Otro amor como el tuyo No te lo llevo Te quiero en verdad Pero no importa Pasan cosas en el mundo Y cuando hay amor profundo No se puede remediar